Vamos con el regreso de un grande de Patricio Sárez Bertis, que después de 17 años el rockero sex symbol y divo peruano volvió a su Perú. Leslie Stewart abrió el disco bar y nos trae entrevistas exclusivas, llenas anécdotas, sucesos y por supuesto, mucho rock and roll. Adelante con Patricio. Así es, así es cuando se hace el bacán. No me haces cosas, no me haces cosas, pasa. No, yo no me considero, yo soy un vivo. La mentira. Sex y drogas y rock and roll. Es posible, tienen que ir de la mano, no tienen que ir de la mano. No siempre tiene que ir de la mano, pero van abrazados a veces. Marcamos una época, una época para dos generaciones fuertes. Cuando se te acercan y me dicen, oye, con tu música conocí a esa chica, con Elena Hash, me enamoré por la primera vez, me casé, cosas así, ¿no? Entonces te das cuenta que fuimos la música de esa generación que marcó. Hace años vi, hubo una princesa que no podía vivir sin hacer ah, ah, ah. Se forma, se forma, forma, forma en el 86. Se forma en el 86 y ahí es cuando yo conozco a Olenca, en el 85. Olenca, ¿me estás viendo? Sí, Olenca. ¿Podrías contar algunas anécdotas después de Olenca? Uy, Olenca era un vacilón. Me piden, yo trabajaba, no trabajaba, yo estudiaba producción, porque ya que me habían votado a ver el colegio, mi padre agarró mi hijo, te voy a meter a estudiar producción de televisión. Ya. Entonces me meten en un sitio que se llama Taller de Televisión, Tatel. Y yo iba pues, y me pidieron entrevistar a un personaje, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella salía en la modelo de la Banco Latino. Ah, claro, creo que fueron sus primeros pelinos, linda ella, claro. Entonces yo dije... Era linda. Era, yo decía. Era. Rejetada, está igualita, está igualita. Está igualita, mentira, mamacita. Está igualita. Y de ahí un día nos llama una amiga de mi padre que se llama Ginny Woodman y me dice, Patricio, tengo que hacer unas fotos pero unos jeans. Entonces vamos a hacer las fotos y vamos a recoger la modelo. ¿Quién era Olenca? Olenca tenía 17, yo tenía 16, éramos niños. ¿Qué es eso? Éramos niños. Y de ahí nos hemos vuelto a verla hasta recién ahora, pues, después de 33 años. Y ahora vengo, me encuentro que tiene programa, tiene show, tiene todo, una revista. Es famosa, la chulenga. Es famosa, la chulenga, ¿qué te crees? Es la chulenga, sí, es famosa. Está rey, que ya pues está igualita, está igualita. Mucha madre, cuando nos vamos a la playa le pido por favor que yo vaya primero, salga al agua y ahí entro yo. ¿Ah, sí? No, porque tú también estás igualita, Lele. Entonces, no, no, a mí ya se me está cayendo. No, entonces igualita, así es la locomodesta. Pero Olenca es igualita, entonces Olenca, vañate tú, que te miren tú y después entro yo ya... A ver, ¿cuál era el más pesado? O sea, ya yo sé que todos son buenísima gente, que todos son tus padres, pero en verdad, ¿tiene que haber uno que era más pesado en algo? Había cada uno que tocaba en su momento, pero por decirte siempre lo recogíamos y se demoraba en salir. Después, este, cuando estábamos diciendo dónde íbamos a tocar, Cristian preguntaba dónde íbamos a tocar y de acuerdo a eso ella se armaba su horario, ¿me entiendes? Arturo sí preguntaba, ¿hay comida? Antes de tocar, no decía. Si yo no había comido, yo se ponía bravo. Y yo estaba relajado y decía, ¿van a ver chicas? No, sí, ya está. Arena Hash se disolvió en 1993. Y en 1995, Patricio lanzaría su primer álbum, con un género inusual para la época. Ya en la intimidad, Patricio nos confiesa el origen de su nombre. Nombre que curiosamente comparte el linaje de toda su familia. Germán, Patricio, Manuel, María, y es como un poco mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que vengo de una familia, por parte de padres, venimos de la congregación mariana, católicos marianos. Entonces todos en la familia tienen el nombre María, por decirte mi padre era Hernando, José María, mi hermano Pedro, Pedro Martín, José María. Y yo soy Germán, Patricio, Manuel, María. Y mi hermana, María Fé. Entonces todos tenemos el María metido por todos los nombres, ¿no? Ya. Pero ahí la chico le quitó uno, pues. Si te voy a tener María, de todas maneras, te ponía... No, era Roche en el colegio cuando tenía 10 clases. O sea, cuatro nombres. Porque el hombre era... Yo sabía en qué salón estaba porque ponía los papeles, ¿se acuerdas? En la entrada. Sí, claro. Cuando yo veía la línea más larga, ese es mi salón, decía. Esa es la sección. Patricio era el lado B de los Suárez Verdes, la oveja negra, el rebelde por naturaleza. Para mí no había cosa más horrible cuando llegabas del colegio, almorzabas y después de almorzar te metías tu siestita. Y cuando estabas en el momento más rico de la siesta, venía tu mamá y te decía. Patricio, ya llegó tu profesor de matemáticas. Eso era, pero asqueroso. Tú le decías a mi madre, ¿qué iba a hacer de Patricio? Mi madre te decía, es un desastre, te decía. Así era mi vida, era un desastre. No un desastre en el sentido locón, sino un desastre en el sentido que no tenía brújula. Yo no planeaba nada. En el 2007 sale el disco, el contrato fue 2005, 2007, lanzamos el disco, de ahí metí un concurso con mi banda, quedamos en tercer lugar en Estados Unidos. Ah, qué chévere. Nos invitaron a varios canales americanos, una linda experiencia para hacer. ¿Cómo está tu hermano, Pedro? Pero está bien, pero está escribiendo. Se ha reinventado. Sí, mucha imaginación. Acuérdate que él estudió comunicaciones. Está ejerciendo la carrera por la cual no fue la Universidad de Lima, sino hubiera sido en vano. Bueno, ella cumplió con la música. Yo creo que Pedro ha hecho música para las siguientes cinco generaciones. Bueno, qué bestia, cómo lo siguen. 17 Número Unos, tuve Arena Hash, una familia hermosa, cumplió con todo. ¿Cuál era tu actriz preferida en los 90? En los 90 mi actriz preferida, Dios mío. No la entendió. Mi actriz preferida. ¿Lo puedo patear? ¿Lo puedo patear? ¿Qué? ¿Cuál actriz porno? Yo tenía que decir de frente. Tulio, Tulio Loza, tú es claro. Ya. Está bien, pues. Ya, vamos con otra pregunta. Está echando... Una de las preguntas de los fans de Arena Hash es si el grupo se juntaría otra vez. Patricio, en una frase simple, nos ilumina el panorama. Normalmente la gente dice, pero las bandas se reúnen. Sí, se reúnen porque no funcionaron como solistas, mayormente. Entonces no les quedó hasta que volvió a se reunir. Pero Arena Hash no se reunió porque... porque no fue bien. Han pasado 17 años y Patricio no ha perdido esa chispa que siempre lo ha caracterizado. ¡Ay, qué lindo! Bueno, encontrarme con Patricio después de 30 años para mí fue realmente emocionante porque en ese momento, cuando éramos chiquillos, la verdad que éramos muy, muy amigos. Y me lo encontré, cayó por Punta Hermosa hace poco y me lo llevé caminando desde mi casa hasta la playa. El Silencio, que son más de 4 kilómetros, casi muere en el camino porque tampoco llevamos agua. Y, pero nada, me dijo, ¡guau! El Silencio, me dijo. La última vez que estuve aquí fue en un concierto con otras bandas internacionales y habían por lo menos 40 mil personas ahí en el silencio para oír a Arena Hash, que estaba en su mejor momento, y un Patricio con apenas 17 años y todos por ahí, ¿ah? Tremendos chiquillos y la rompieron. Hoy por hoy, pues es una de las bandas de rock más importantes, emblemáticas del Perú. Gracias, Patricio, por la nota y nada, Lesslie, lo máximo. ¡Cholenka!